muy buenas en esta ocasión quiero enseñarles cómo poder transmitir a dos plataformas tanto a wirecast perdón tanto a facebook como a youtube las dos plataformas al mismo tiempo de la manera muy pero muy sencilla lo voy a hacer todo despacio para que usted le pueda entender así que vamos a ver esta configuración a nos vamos a ir aquí donde dice salida salida en el cuadricas luego lo vamos donde dice ajuste de salida aquí tenemos configurado lo de la grabación vamos a quitar este asunto y lo vamos a eliminar y lo vamos a dejar así normal como está en lo que es el servidor rtmp ok como lo queremos como no queremos este asunto así que haya este lo vamos a es más vamos a a desmarcarlo y le vamos a dar aquí eliminar aquí ahora se comenzamos de cero vamos a cerrar este asunto añade esa salida luego ajuste de salida se nos abre esta ventana en el caso se le va a abrir elegir rtmp usted viene y elige su rtmp acá donde yo estoy quitando esto es donde usted aquí tiene grabación recuerden vamos a darle esto se lo vamos a desmarcar y le vamos a dar aquí en agregar en el caso que ya tenga grabación aquí lo pues lo dejamos en rtmp así como está nos aparece así aquí usted va a pegar su rtmp aquí donde está esto yo donde donde yo lo quite el rtmp de que de facebook o de youtube vamos primero con el de facebook este es mi perfil lo que voy a hacer es darle clic aquí donde dice a en vivo me voy a ir hacia aquí donde dice conectar y luego ahora le voy a dar aquí a copiar mi club código rtmp ahora mi clave de string que es la que está ahí mismo que es esta de aquí la copiamos la pegamos aquí ya tenemos listo para transmitir la ventaja es que aquí tú le puedes configurar a qué calidad transmitir para que no se te vaya a pegar como lo hacemos nos vamos a recuerden que está 7 7 20 y no te va la sino tiene buen internet no te va a transmitir con una se te va a caer entonces aquí donde dice cuatro mil yo le voy a poner 300 vamos a poner un nombre tv2 así listo ahora le damos guardar vaya aquí le di donde no tenía que darle le damos guardar aquí y ya lo tenemos listo esta configuración bueno creo que no la guardé verdad la voy a elegir acá por acá tuve que haberla dejado aquí está aquí la tengo ya a 492 kbps y ahí lo dejo ahora vamos a irnos a escoger otro aquí me pide el audio pista de audio 1 ahora vamos a ir a elegir agregar nuevamente y ahora vamos a elegir otro código rtmp pero vamos a escoger el código rtmp de lo que es youtube y nos vamos aquí al navegador nos vamos donde dice youtube para poder entrar a este lugar usted cuando usted en su canal de youtube le va a dar clic aquí y le va a aparecer esto que dice creador estudio sea creador estudio le da clic a ese a esa sección y le va a aparecer esto que dice transmisión en vivo y cuando ya le da usted aquí transmitir ahora entonces le va a salir es todo estos datos aquí se pone aquí abajo a encontrar su código rtmp en youtube igual hacemos lo mismo que hicimos en el primer paso lo pegamos aquí ahora vamos a pegar la clave de streaming y le damos aquí revelar es una clave verdad le damos revelar ahí luego ocultar revelar y e igual no le puede ocultar ella sola se oculta luego lo pegamos acá ya lo tenemos pegado ahora le damos lo mismo vamos a buscar no tiene como tiene una configuración igual vamos a darle vamos a ver si realmente tiene configuración igual si tiene configuración igual entonces ahora le vamos a dar en guardar ok perdón ahora una vez que ya le dimos ok en las dos tanto en tanto que le dimos ya a por decirlo así en facebook como en youtube tenemos configurada las dos plataformas ahora le vamos a dar clic aquí en emitir acá perdón a ver si realmente transmite en vivo así que vamos estamos esperando que comience a transmitir en vivo ahí ya estamos en vivo aquí aparece mire cpu sube exageradamente a 89 91 ya estamos en vivo en youtube aquí estamos en vivo en youtube para que usted pueda ver aquí estamos en youtube y vamos a ver si realmente estamos en facebook vamos a ver a facebook aquí en facebook ya estamos entrando para que usted pueda ver configurada las dos plataformas estamos en vivo a facebook aquí estamos en facebook le tiene que dar cuando ya salga la imagen lo que tiene que hacer usted darle clic en transmitir mire le damos clic en transmitir y ya va a aparecer a mi perfil es más yo me puedo salir de aquí de esta de esta pantalla y no pasa nada yo lo puedo ir a ver a mi perfil no hay ningún problema por ejemplo si yo le doy clic aquí y lo quiero ir a ver a mi perfil dice salir no hay ningún problema no le va a dejar no le va a dejar de transmitir o sea sigue transmitiendo por ejemplo aquí lo puede ver en un momentito por acá aquí estoy totalmente en vivo si usted lo puede ver mira estoy en vivo ahí estoy en vivo para que tenga una idea y ahora si me voy para 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 youtube vamos a actualizarlo si usted ve aquí en youtube también está totalmente en vivo lo puede ver usted en este momento va a salir en un momentito va a salir la imagen que también estamos en vivo a través de youtube esperamos un momento ahí está cargando y aquí estamos totalmente en vivo también a través de youtube estamos en las dos plataformas tanto en facebook como en youtube entonces esto está lo estoy haciendo a través de guardia dice buenas tardes desde argentina que software es es como el guardia pero que permita tener planificado planificado los contenidos de las transmisiones algo como el sala radio para pero para tv a bueno luis creo que se lo puede lograr con ar data creo que hay un programa bro déjame buscarlo bien y yo te explico yo te lo te hago un tutorial acerca de eso bueno miren ya les enseñé cómo configurar para transmitir a las dos plataformas con wirecast para transmitir a facebook y también transmitir a youtube al mismo tiempo así que espero que este video tutorial le guste le sirva porque bueno está muy bueno la verdad que está muy bueno este este tutorial y es muy fácil muy práctico de poderlo hacer les saluda como siempre su hermano y amigo carlos vázquez administrador y CEO de proca producciones así que recuerde comparta este video dele like manito arriba eso sí verdad y también suscríbase si usted no se ha suscrito muy pronto estaremos en vivo en nuestro canal de youtube contestando todas las respuestas este video tutorial lo va a ver muy pronto aquí en este canal de proca corporación y y y y y y y y y